El liderazgo no es una cuestión de género, está más relacionado con las personas, con sus capacidades y habilidades. Sé que es cierto que hay características más relacionadas con lo masculino, como pueden ser la estrategia o la competitividad, y otras más femeninas, como la orientación a las personas a la cooperación. Pero no pienso que en ninguno de los casos sean características que nos pueden desarrollar con aprendizaje y experiencias. We're very good at facilitating change and adapting accordingly. This is very good for any business as we need to change, develop and evolve. What do you want to change? Van kind af aan wist ik, later wil ik absoluut businesswoman worden. En uiteindelijk is het heel eenvoudig. Ja, gewoon je dromen na. Ha er gewoon voor. Met volle goesting gewoon. Doe wat je hart je zegt. En riep ook alle kansen die op je op pad komen. Hoe klein dat die ook mogu zijn. Onda achteraf, zou kunnen blijken dat kleinste kans die op je op pad has gekomen, die grootste groei heeft betekent. Muziek 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 Muziek